Muñoz Barrera, John es geólogo, regresado de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2004, obtuvo su maestría en la Universidad, por intentar pronunciarlo así con mi acento santanereano, Universidad de Stavanger, obtuvo su maestría en la Universidad de Stavanger en el año 2015 y actualmente se encuentra haciendo su doctorado en la Universidad de Bergen, también en Nueva York. John ha trabajado en varias compañías en Colombia y en la actualidad se encuentra trabajando con la compañía Faro de Petróleo. Bienvenido John. Bueno, primero que todo muchas gracias por venir y buenas tardes. Hoy voy a mostrar un poco de los resultados de mi tesis de doctorado. En esta parte voy a trabajar el NECU to Distable and Transition in the offshore mid-Norway and as an analogo for the conference for the South Atlantic Passive Marley. Este proyecto es para el desarrollo del mantra de SINRIP System, el cual es patrocinado por ConocoPhillips, BNG, Equinor, Faro, TULO, AKERBP y del Norwegian Research Council. El proyecto como tal es elegido por el doctor Wattrop y el doctor Roteman y para esta presentación, este proyecto, esta parte del trabajo, tuve la contribución de los doctores Genstra y Christensen. Primero quiero dar unos agradecimientos, especialmente a la información tanto sísmica como el Pozo, a TULO hoy, al MPD y a TGS. Lo mismo que el uso de los softwares para Slumberger y Midland Valley y especialmente a DIF por el Travel Grant que me permitió venir a mostrarles el trabajo al día de hoy. Entremos en materia. Entonces, el desarrollo tecnológico de los ultimádica ha permitido adquirir sísmica más profunda, de mejor calidad, lo mismo alcanzar perforaciones más profundas. Esta información se ha usado para mejorar los modelos de las margen pasivas y de la evolución de los RIFT. Actualmente, se encuentra, tenemos una configuración, una clasificación que tiene dos puntos extremos. Uno, Magma Port, el otro, Bar, Volcán y Rich. Aunque ellos son diferentes, tienen características diferentes, estas se pueden dividir en diferentes dominios estructurales, los cuales son, los cuales son proximal, nec-domain, distal-domain y oceanic-domain. Estos dominios estructurales son generados por una deformación que se mueve hacia el centro de la cuenca y es multitemporal. El día de hoy voy a enfocarme en el desarrollo del nec-domain. El nec-domain es la zona donde la corteza continental se adelgaza de 30 kilómetros a 10 kilómetros. Las fallas que se desarrollan en este sitio son muy importantes porque estas controlan la configuración del RIFT, de la margen pasiva como tal. Además, estas fallas controlan la producción, el transporte y la sedimentación por decenas de miles de años, de millones de años. En esta zona también se han identificado dos tipos de cuenca. Una, beta, la cual las fallas buscan hacia el centro de la cuenca y la otra, alfa, que es el caso contrario. El objetivo de este trabajo es presentar, caracterizar la configuración estructural del dominio del nec-domain, asociado a altos de basamento en la margen pasiva de Noruega. Además, identificar los planes de lucrativos asociados a este tipo de fallas y finalmente mostrar si es posible usar estos modelos que vemos en Noruega en la margen pasiva de Suramérica. Entremos entonces en la margen pasiva de Noruega. Esta margen pasiva está dividida en tres segmentos. Uno, Mary Basin, el otro, Beverly Basin y el norte, Lufouten Basin. En el área encontramos tres trenes estructurales principales, que no solamente están enfocados en Noruega, sino en todo el Atlántico Norte. El primero, una dirección noroeste-sudoeste, el cual limita o segmenta esta margen pasiva. Está representado por el falla Jan Mayen y la falla Vibros, lo mismo que una falla, unas fallas de tipo Norte-Sur, representadas por Clack Fall Complex y Rainstair Fall Complex, y unas fallas de tipo Noreste-Suroeste, representadas por las fallas Model-Etrendelat y Winkleia Fall System. La margen pasiva en el segmento Body Basin, como ustedes ven, es mayor al Model-Ebasin y también en el mayor, en el Lufouten Basin. La razón es que en esta zona, el Necking Domain alcanza a tener hasta 300 kilómetros de ancho, lo que creó el Halten Terrace. El Halten Terrace es una de las provincias más prospectivas en el nivel de hidrocarburos en el mar de Noruega. Nuestro trabajo está enfocado en esta zona, en la transición entre el Murray Basin y el Body Basin. Voy a mostrarles dos secciones estructurales regionales que están en las vecindades del área de trabajo. La primera que les voy a mostrar es aquí al sur, en el Morning Basin, y la otra en el Body Basin. En la primera, como ustedes ven, el Necking Domain está representado por esta zona. Una sola falla, la cual es clasificada como Necking Break Away. Y tiene una, el Necking en esta zona, la coña estructura, la coña de la corteza tiene alrededor de 50 kilómetros. Además vemos en esta parte, el dominio distal con unas fallas, con unos bloques hiper extendidos y con una zona de exhumación. Lo mismo pasa al norte, pero en este caso el Necking Domain es mucho más ancho. En este caso tenemos unas fallas, está separado por unas fallas, el Inner Necking Breakaway Complex y el Other Necking Breakaway Complex. Tenemos también en la zona distal unos bloques rotados y la falla de exhumación, la zona de dominio de exhumación. En esta zona, como comenté, el Necking Domain puede llegar hasta 300 kilómetros. Para el Halten Terrace, el target principal ha sido los sedimentos del Jurásico Inferior y Jurásico Medio. Este Necking Domain fue generado durante el Rift Episode del Jurásico Superior a Cretácico Medio. En este caso, el Puttel presentó un uplift que llegó a tener hasta 600 metros a un kilómetro de alto. Posteriormente, toda la zona sufrió termos subsides durante el Cretácico, lo que generó que toda la cuenca tenga una inclinación hacia el noroeste. La imagen pasiva de Noruega fue generada por tres episodios mayores de Rift. El primero, Pérmico a Triásico Inferior. El segundo, Jurásico Superior a Cretásico Inferior. Y el tercero, del más cristiano hasta el límite paleoceno-eoceno, donde se encuentra el breakup de la planta. Nosotros vamos a enfocar en esta zona, en el Upper Jurassic, donde el Rift Episode duró aproximadamente 37.6 millones de años y tuvo tres pulsos. Esto creó que el Alto de Freya, que era el Alto de Freya, estuviera presentada erosión y, posteriormente, durante el Coneaciano, esta zona fue cubierta por sedimentos marinos. Uno de los marcadores más importantes en el Mar del Norte y el Mar del Noruega es un reflector llamado Visío. Esta es la discordancia a la base del Cretácico. Y la correspondiente conformidad con el tope de la formación SPEC, el cual es la roca-fuente de la zona. Para este increíble episodio, nosotros tenemos unos sedimentos siliciclásticos asociados con turbiditas, que es la formación Intramelke. Lo mismo con depositos marinos someros, que es la formación Roca. Bueno, entrando ya a la área de estudio, como les comenté, estoy enfocado en esta zona, en el Alto de Freya, la parte occidental del Alto de Freya, y la evaluación de la evolución del complex, del Clack-Paw complex. Nosotros contamos para el trabajo con cuatro cubos sísmicos, líneas 2D y once pozos. Con ello interpretamos el tope del basamento, interpretamos discordancias al tope del Triácico superior, a la base del Jurácico superior, a la base del Cretácico y durante el Cretácico también. Esta interpretación fue realizada en Petrel, y posteriormente la análisis estructural ha sido realizada en modo. Miremos entonces un poco de la sísmica. El primer corte que tenemos es hacia el norte. En este caso, vamos a ver la interacción de estas dos fallas, una noroeste-sureste y esta norte-sur. Y nos genera, precisamente, unas fallas lístricas de gran desplazamiento, desplazamiento aproximadamente de diez kilómetros, con algunos reader blocks, y sedimentos asociados a la deformación en esta parte. Estas cuecas son demasiado profundas, por lo tanto no tenemos ningún control del pozo. Únicamente hacemos el mapeo a través de fases sísmicas. El siguiente, vamos un poco a la mitad de la zona. En este caso, nosotros tenemos una sola falla, que es de una dirección noreste-sur-oeste, y una longitud aproximadamente de 30 kilómetros. La falla tiende a ser, esta zona tiene dos tipos de falla. La primera, una falla que tiene a ser lístricas, de bajo desplazamiento, las cuales tienen detachment arriba de una zona de basamento con alta reflectividad. La siguiente falla es más al occidente, la cual corta este sistema, y también es lístrica y tiene unos reader blocks. Hemos interpretado que estas serían los Sin Deformation Deposits para esta zona. Más al sur, tenemos una saliente del Project High, la cual es generada por dos fallas. La primera, noroeste-sureste, y la segunda, noreste-sur-oeste. En esta zona, esta falla noroeste-noreste-sureste, tiene que ser lístrica, alto desplazamiento, tirando a ser convexa, mientras que esta falla de acá tiende a ser más cóncava, y con gran desplazamiento. Nosotros pasamos esta sección a profundidad, para mirar la inclinación de esta saliente, y nosotros calculamos que esta saliente tiene aproximadamente 21 grados de inclinación, y que el cutoff para esta zona untró aproximado, aparente de 22 kilómetros, y una distancia entre este cutoff con lo que nosotros identificamos como la visora de aguas de 29.5 kilómetros. Adicionalmente, en esta zona, nosotros identificamos unos patrones especiales dentro del basamento. El primero, una zona de reflexiones que tiene a ser dómicas, entre 4 a 5 segundos. Otra zona de reflexiones que tiene a formar un anticlinal, de 6 a 7 segundos. En el cross-section, nosotros podemos ver esta per particular a la saliente, y esta per particular a la saliente. En el cual vemos estas reflexiones de que estamos hablando, tanto el anticlinal como la parte dómica. El domo tiene aproximadamente unos 3 kilómetros de ancho, y este anticlinal tiene 13 kilómetros de largo por 9 kilómetros de ancho. Estos son una parte de los mapas que tenemos de la interpretación. Entonces, el primero es el mapa del basamento, donde podemos identificar los diferentes dominios estructurales. El primero, la parte proximal. El segundo, el necking domain, que es esta zona, y el Halten Terrace, y la parte distal, que sería el Ross Basin. Para la discordancia de la base del Upper Jurassic, nosotros vemos o podemos identificar sedimentos en esta zona, en el Ross Basin, en el Halten Terrace, en el flanco pasivo del Froyahall y alguna pequeña cuenca que está desarrollada en esta zona. Ya para el Cretácico Inferior, para la base del Cretácico Inferior, vemos también que tenemos relativamente los mismos lugares, pero tenemos sedimentación en esta zona, es decir, que empezó a ser cubierta por el mar. Eso conllevó a que tenemos una serie de islas en esta parte. Esta línea está representando la visoria de aguas que tenemos en este sector. Cuando hicimos el análisis estructural, vimos que nosotros tenemos 4 direcciones principales de las fallas. Norte-sur, noreste-suroeste, nor-noroeste, sur-suroeste, noreste-suroeste. ¿Qué viene esto? Es que estas fallas tienen a ser las mismas lineamientos regionales que se encuentran en todo el Atlántico Norte. Ya, si adicionamos al trabajo que yo he realizado, el trabajo que hizo Olsen para este año en la zona sur del Norte Basin, vemos que tenemos cambios entre 45 kilómetros a 95 kilómetros de ancho, donde tenemos, en el norte, una sola falla que representa el Necking Breakaway, mientras que hacia el sur tenemos Rider Blocks y tenemos un Metamorphic Core Complex en esta área, donde vemos el Inner Breakaway bien desarrollado, el Other Breakaway, y hacia el sur una zona de bloques rotados, teniendo los mismos complejos, el Inner y el Other Necking Breakaway. Si nosotros ponemos esto de norte a sur, exactamente, es como para hacer un resumen de esto, podemos ver también que todas las geometrías y las cuencas relacionadas con esta zona presentan una, generan un tipo de cuenca de tipo beta. Vamos ahora a ver un poco de los hidrocarburos asociados a estos places. Este Draugen Field está produciendo de uno de los reservorios Sin Rift, exactamente de Shadow Marine Deposits. Entonces, en esta zona tenemos tres tipos de plays, uno asociados a Sin Rift Deposits, uno es en el flanco activo, otro es en el flanco pasivo, otro play asociado al fracturamiento del basamento, y el otro play asociado a Post Rift, los cuales pueden ser Shallow Marine Deposits o Slow and Basin Floor Deposits. Este es uno de los Sin Rift Deposits asociados al flanco activo, es un campo descubierto en el 2014, es llamado Fenia en este momento, y encontró turbiditas del Jurásico Superior. Este mismo play puede ser encontrado en la parte occidental, aunque no sea probado. Nosotros, en nuestra interpretación, podemos ver unos depósitos de llenado de canal, unos depósitos de llenado de cañones, unos de water deposits, y lo mismo, unos Gilbert Delta Fund asociados a esta zona. En la margen pasiva, también tenemos depósitos de este, tenemos Sin Rift Deposits. En esta zona, nosotros interpretamos unos clinoformos que son...